Que hay malditos degenerados como todos lo pidieron, hoy día vamos a ver a las novias más tóxicas, más celosas, parte 3. Si, tu hermana y tu novia están en este video. El nivel de toxicidad es como un volcán haciendo erupción, son unas técnicas lindas jamás antes vistas. ¿De qué sabor quieres los helados, guarda? ¿De qué sabor hay? Eh, tenemos de mango, de fresa, de chocolate, de vainilla. Ya, claro. ¿Enseñame los helados? ¿Enseñame los helados? Yo quiero el de dulce de leche, que se ve bastante rico, ¿no? ¿Y no hay de otro sabor mejor? No, el de dulce de leche está bastante rico. ¿Sabes que ya no me apetece los helados, Santi? ¿Por qué? Porque no quiero. Amor, con el hambre que tengo, es que te juro que me comí ahora mismo. Pues cómetelo tú si tanto hambre tienes, Santiago. Venga, cómetelo tú. ¿Pero por qué? Pues porque no tengo hambre, Santi, no tengo hambre, de verdad. ¿A mí me está entrando un hambre ahora mismo? Sí, sí, claro. Normal. Bueno, entonces pillo ese, ¿no? Dulce de leche. Paso, Santi, haz lo que quieras, tío. ¿What the fuck? ¡Contrátenla al servicio secreto! En mi vida se me hubiera ocurrido esta técnica de macaco nivel Saiyajin. Y para colmo el chico dice que tiene hambre. ¿A mí me está entrando un hambre ahora mismo? Sí, sí, claro. ¿Cómo no te va a dar hambre con esas tremendas teles? Este nivel de toxicidad está por los cielos. Pero esto es demasiado, está invadiendo un espacio privado. ¿Te imaginas estar de novio con una como esta que te espía cada rato? No estás a salvo de nada. Pero si vamos a hablar de tóxicas nivel Dios, las peores son las que ni siquiera te dejan estar con tus amigos. ¿What the fucking fuck? ¿Por qué le tendría celos a Tongo? Sí, míralo, es igualito. La verdad es que no lo entiendo. ¿Se tomó la molestia de saltar a la piscina solo porque alguien que se parece a una chica le está hablando a su esposo? Te estoy diciendo que las tóxicas son un infierno. Y mírala, todavía se tiene que disculpar. ¡Qué vergüenza! Si yo estoy con una de esas, me corto los website. Como la siguiente tóxica a su esposo. Amor. Vale, amor. ¿Tú qué harías si te dijera que me quiero echar otra? Te corto los huevos y se los echo a los perros, ¿eh? No, pero otra cerveza. Pues explícate porque te hago inservible, cabrón. ¿Ve? Explícate. Explícate. Caray, ayúdelo. Lo tienen secuestrado o algo. Mira cómo se le achica. ¡Qué pestañe es si necesita ayuda! Eso se llama estar lleno de terror. ¿Cómo le va a decir que le va a cortar los websites y luego se los va a echar a los perros? Te corto los huevos y se los echo a los perros, ¿eh? No, no, pero... ¿Acaso es el cartel de Siraloa? Esta es una amenaza bien seria. Él solo quería hacer esa. No puedes vivir atormentado de esta manera. Los celos son una maldición. Y no creas que solo le pasa a las mujeres. Porque los hombres también pueden ser celosos. Papá, ya sé por qué es que no has podido olvidar a tu ex. ¿Y cómo te lo sabes? ¿Cómo es que tú lo sabes? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado broma? ¡Ay! ¡Hicieron una broma! ¡Ay! ¡Me dio de verdad! ¿Ves? También los hombres se alteran con su pareja. Aunque sabemos que este es un hombre pasivo. Y yo no sé por qué las tóxicas se alteran tanto cuando le haces una broma. Pero es lo mejor para registrar su locura en un video. Así que te voy a recomendar las mejores bromas para que le hagas a tu tóxica. Y así le puedes decir con fundamento que está loca. Por ejemplo, puedes decirle esto. Le mandé mensaje a mi novia diciéndole que una muchacha me pidió mi número de teléfono. Ya lo vio. Ya lo vio. Se levanta a buscarme. Me está buscando. ¡Ay! Hasta se agarró el pelo. Ya, ya me va a ver. Ya me va a ver. ¡Ya me vio! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Dónde estás? ¿Quién es? ¡Ah, fuck! ¡Qué miedo! ¿Viste cómo se acercó? Parece que estaba lista para agarrar a putazos a todos. Y solo porque le pidieron el teléfono al novio. Y si quieres ser más malo, puedes hacer esto. Sí. ¿Quién está? ¿Mi teléfono? Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo que no me llamabas ni nada. Nada, si no se pone celosa ni nada. Es una chica. Lo que pasa es que... Yo qué sé. Pues me tienes que llamar más, ¿eh? Me tienes que llamar más. Tienes que preguntar por... No, no. Estoy aquí solo, estoy solo. Nada, pues tienes que llamarme más a ver si quedamos a tomar algo o... ¡No está solo! No, 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 si... Que no, que no. ¡Sí! Que es una... Es gracioso porque es lo peor que le puede decir una mujer. No, no engañarla, sino ignorarla. Mira cómo grita. ¡No está solo! Así que te voy a dar un par de consejos para que salgas de esta relación tóxica que tiene. No puedes vivir amenazado de muerte, muerto de miedo, ni estar siendo espiado 24 horas al día. Eso no es saludable. Y si este video llega a los 15 mil likes, hacemos la cuarta parte para que te alejes de tu tóxica. Pero bueno chicos, vamos a ver el video más popular de toda la semana con 5 millones de vistas. Bueno, excluyendo el juego de calamar de Misery, ese no cuenta, ese tiene como 100 vistas nada más. Y se trata sobre tu tío raro que está enamorado. ¡Aww, qué lindo! ¡Pero no! ¡Es tu tío raro! ¿Cuántas drogas duras te tienes que meter al organismo para pensar que un maniquí es una flaca rica? ¡Y todavía le toca el derrier! Por eso somos todos unos degenerados. Porque nos encanta este tipo de video y nos tiramos el rubble en el mouth. Y supongo que el internet también, por eso tiene tantas vistas. Al internet le encanta el por nosotros. Y eso nunca va a cambiar. Como tampoco va a cambiar la pregunta de la semana que la puedes consultar debajo en los comentarios de este video. Si te gustó este video, mete un big clap a ese botón de me gusta. Estamos en Twitch, en Discord y en Instagram. Link en la descripción de este video también. Y como saben, me metieron tremendo strike los de YouTube. Por eso no hay respuestas de la pregunta de la semana. Pero la pregunta de la semana sigue a ver. Como siempre, yo soy Mox. Todas mis redes sociales acá abajo. Y más tarde vamos a hacer un stream respondiendo todas sus preguntas. Y si no lo saben, ahora lo saben.